Con una inversión de 94.6 millones de pesos, Puebla tendrá mejores y modernas escuelas. Así lo anunció el gobernador Rafael Moreno Valle, junto con el alcalde Tony Gally, quienes dieron el brochazo de inicio del programa de mantenimiento para 707 escuelas de nivel básico, en beneficio de 247 mil estudiantes. En donde el municipio pone el 50% del recurso, el gobierno del estado pone el 50% y son proyectos que van desde el arreglo de baños hasta la construcción de un aula, hasta construcción de escuelas totalmente nuevas. Y en este sentido, nada más en este año, tenemos alrededor de 250 millones de pesos de inversión peso a peso con ayuntamientos. Este programa involucra a los habitantes de las colonias y juntas auxiliares beneficiadas mediante empleo temporal durante los meses que duren los trabajos de rehabilitación. Pero lo más importante es que en este programa he girado instrucciones precisas para que se formen comités y que se contrate personal de las comunidades. La intención es que sea gente de la propia comunidad escolar la que pueda realizar estos trabajos, que puedan obtener, un ingreso. El alcalde Antonio Gali Fallat destacó la donación de 14 inmuebles por parte del ayuntamiento al gobierno del estado, permitiendo la regulación de igual número de escuelas para que puedan acceder a más programas y recursos públicos que mejoren la calidad de sus servicios. Porque gracias a esa donación podemos tenerlos regulares y que tengan acceso a mayor presupuesto. Necesitamos la certeza jurídica como Erandi el día de hoy para que seamos posibles tener mucho más recursos en estos planteles. Se estima que la rehabilitación de las escuelas se realice durante tres meses de trabajo para concluir con la impermeabilización, pintura y remodelación el próximo 15 de septiembre. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informado para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.